1, 2, 3, 1, 2, 3 Quizás no pude entender Aquello más alto quizás La fiebre nos alcanzó Y nada nos libra del bien ¿Dónde hacemos bien? La tele muestra el sinfín Los gestos que no descifras Poder tocarte y pensar Que el tiempo es la falsa señal ¿Dónde hacemos bien? El dolor Entenderlo bien Cruza el espacio vacío hasta mí Por donde el viento respira Dejemos que ande Seremos parte Sin estar La tele muestra La melodía serás, las cosas del mundo verás Tan solo con despertar, el fuego y la fragilidad Lo sabemos bien, si, si es que hacemos bien Usa el espacio vacío hasta mí, dordo del viento respirar Dejemos que ande, seremos parte sin estar Cruza el espacio vacío hasta mí, por donde el viento respira Dejemos que ande, seremos parte sin estar Sin estar Uh-oh-oh-oh Uh-oh-oh-oh Uh-oh-oh Oh, oh, oh